Aquí estamos, firmes y adelante, esperando la promesa, de la juventud eterna. Estaremos, de 30 a 40 días, en la tierra, en un congreso, de los jóvenes del milenio. Estemos listos, y preparados, para ir pronto, a nuestro hogar, a la casa, de nuestro Padre Celestial. En ese cuerpo glorificado, también eterno, e inmortal, para así reinar, juntos por la eternidad. Aquí estamos, agradecidos y gozosos, Creciendo en todos los campos, haciendo la obra de Dios. En esta visión, de la gran carpa, nuestra fe subirá tal punto, que tendremos juventud eterna. Estemos listos, y preparados, para ir pronto, a nuestro hogar, a la casa, de nuestro Padre Celestial. En ese cuerpo glorificado, también eterno, e inmortal, para así reinar, juntos por la eternidad. Estemos listos, y preparados, para ir pronto, a nuestro hogar, a la casa, de nuestro Padre Celestial. En ese cuerpo glorificado, también eterno, e inmortal, para así reinar, juntos por la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!